Te juro que yo sin ti Estoy acabado, como estoy enamorado Que alejas de mí Como estoy enamorado, que alejas de mí A pesar de que eres buena, me dejas por pobre Como soy un hombre noble, yo sufro las penas Como soy un hombre noble, yo sufro las penas En el Calle Guate, está mi martirio En el Calle Guate, está mi martirio Negra, ¿por qué me olvidaste si yo no te olvido? Negra, ¿por qué me olvidaste si yo no te olvido? No te olvido, no te olvido, no te olvido, no te olvido No dejes que yo me muera diciendo tu nombre Porque las cañas guateras matan a los hombres Porque las cañas guateras matan a los hombres Como sufro yo me quejo, tu amor me condena Cuando cruzas la frontera y te marchas lejos Cuando cruzas la frontera y te marchas lejos Qué pena tan grande, perdí la razón Qué pena tan grande, perdí la razón Porque allá en el Calle Guate, dejé el corazón Porque allá en el Calle Guate, dejé el corazón No te olvido, no te olvido, no te olvido, no te olvido No te olvido, no te olvido, no te olvido, no te olvido